Cuando te vi pensaba en algo Algo entre tú y yo Cogidos de la mano amándonos despacio Cuando te vi faltaba algo Un mundo para los dos Viviendo de ilusiones, durmiendo en el espacio Y quise ser el sueño de tu corazón La tempestad, la magia y el encanto De tu vida lo sé Y muy dentro lo sabes también Que quise ser el beso de tu inspiración Tu irrealidad, tus risas y tu llanto Pero algo pasó y de repente la historia cambió Llámame, búscame Quizá un encuentro inesperado Vuelva a acercarnos algún día Un día lo mejor Llámame, búscame Que el día menos esperado Estarás dispuesto a lo que pida Un día lo mejor Cuando te vi olvidé algo Congelar el tiempo Y así no permitir que pudieras borrarlo Cuando te vi pensaba en algo Como juega el amor Y el tiempo que tardó La vida en acercarnos Que quise ser el sueño de tu corazón La tempestad, la magia y el encanto De tu vida lo sé Y muy dentro lo sabes también Que quise ser el beso de tu inspiración Tu irrealidad, tus risas y tu llanto Pero algo pasó y de repente la historia cambió Llámame, búscame Quizá un encuentro inesperado Vuelva a acercarnos algún día Un día lo mejor Llámame, búscame Que el día menos esperado Estarás dispuesto a lo que pida Un día lo mejor Ahora regresas tú diciendo que por mí te mueres Que estás buscando lo que ayer te di Que aún me quieres Te digo las palabras no son suficientes Tendrás que demostrar que de verdad lo sientes Llámame, búscame Quizá un encuentro inesperado Vuelva a acercarnos algún día Un día lo mejor Llámame, búscame Que el día menos esperado Estarás dispuesto a lo que pida Un día lo mejor Un día lo mejor Un día lo mejor